Música Oye, se van a quitar todo lo de los diálogos y cerrarlos? Si ya, se van a quitar todo lo de los diálogos y cerrarlos. La calle primera. Así que toda mañana la impresa se hace limpio de los diálogos. Música 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 y muchos están protestando de rojo más fácil falta las redes centrales sí, no, no, claro, exacto sí, el ministro estaba un poco de rojo se fue al otro lado el viernes por subirle un noto pagado ¿seguro? 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 muchas gracias gracias gracias